¿Qué es la libertad y la presión preventiva? En derecho todo es probable, máximo que acá hay un principio constitucional que dice que la libertad es la regla y la presión preventiva es la excepción, que solamente procede cuando el imputado presenta hechos objetivos que puede perturbar la investigación o puede irse, escaparse, fugarse. Son dos aspectos que refieren al proceso, pero hay otros elementos de juicio que también deben ser tenidos en cuenta, como la seguridad, como la adicción a drogas, al alcohol, como en este caso ocurrió, que es un hombre que anduvo toda la noche deambulando por la ciudad, tomando alcohol y consumiendo drogas. Y tomó la decisión al amanecer, a las 8 de la mañana, de transitar más de 130 kilómetros por una de las calles más concurridas de la ciudad y pasar frente a una escuela donde los chicos estaban ingresando. Esto necesariamente tenía como consecuencia la muerte, porque no se puede ir a esa velocidad, no se puede convivir con esos actos. La causa va a continuar en el jugado de instrucción, de acuerdo al código anterior, y pienso que a la brevedad podrá ser remitido a la Cámara para ser juzgado. En este caso, el juez que entiende, que no sé quién es, porque ha cambiado toda la estructura, remitirá al fiscal para que el fiscal haga el requerimiento de elevación a juicio. Después interviene la defensa y la querella, y se le va a la Cámara. Ahí se abre la prueba y se fija audiencia. Espero que se fije la brevedad. Yo estimo que esto puede durar dos o tres meses. Tenemos que tener en cuenta que viene enero, que es un mes de feria. Es un estado de mucho dolor, acrecentado. He escuchado las declaraciones de los padres, precisamente porque ayer, cuando sale de la descarcelación, se cumplía cuatro meses de la muerte del chico. Entonces, el dolor no tiene límites, se expande y es muy difícil. Yo soy abogado, le explico la ley, pero la ley tiene muy poco que ver con el dolor humano. ¡Gracias!